Bueno, mis queridos decotubers, es que a mí las terrazas me encantan. Lástima que en el piso donde vivo ahora no la tengo, pero sí que la tengo donde me voy a ir de vacaciones dentro de unas semanitas, que es mi queridísima isla de Menorca. Hoy estoy muy contenta porque te traigo el tercer vídeo de la serie sobre cómo decorar tu terraza pequeña, balcón pequeño o patio pequeño. Realmente tener una terraza acogedora en la que nos apetezca estar es media vida. Y a mí personalmente hasta me gusta poder disfrutar de ella todo el año y me gusta casi más en invierno que en verano. Porque en invierno, pues cuando tienes un día o una mañana o un mediodía soleado, ese calorcito te sienta fenomenal y no te agobia para nada. Y en cambio, en verano, te plantificas en una terraza buscando la sombra y no disfrutas tanto del sol porque te da mucho calor. En esos casos, lo que disfrutas es de una maravillosa sombra si has conseguido tenerla. En los dos vídeos anteriores, como sabes, y si no lo sabes, te los dejaré en este vídeo. Y por supuesto, he creado una lista de reproducción donde incluyo todos los vídeos de esta serie que se llama Terraza Pequeña. Como te decía en los dos vídeos anteriores, te hablé de los 11 muebles que debes conocer a la hora de decorar tu terraza y de los 13 accesorios que no pueden faltar en la decoración de tu pequeña terraza. Pero déjame que te diga un secreto. El vídeo de hoy es el más importante de todos. De poco te va a servir conocer los supermuebles ni los superaccesorios para tu terraza si vas muy perdido a la hora de poner en marcha tu propio proyecto de decoración. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo. En el vídeo de hoy te traigo 13 claves para crear una terraza pequeña... ¡Pfff! ¡Pero matona! Soy María González y estás en la Academia de Decoración. Si no te has suscrito todavía a mi canal, aprovecha este momento para hacerlo y no olvides clink, clink en la campanita de notificaciones, que además ahora YouTube ha sofisticado un poquito más el tema de las notificaciones y puedes personalizar incluso cómo quieres recibirlas de cada canal. Por supuesto, el de la Academia de Decoración, prioridad 1, Mayday, Mayday. Que os llegue el primero, por favor. Lo hago con tanta ilusión que lo que quiero es que lo veáis enseguida. En vuestro móvil, comprobar, accediendo a ajustes, que tenéis las notificaciones de YouTube permitidas. Si el vídeo te gusta, espero que me des tu like, dedito arriba, y que lo compartas con toda la gente a la que le gusta la decoración de interiores como a ti y como a mí. También puedes seguirme en redes sociales. Siempre te he dejado en Pinterest una carpeta donde vas a poder acceder a todas las fotos que he utilizado y a todas las fuentes que he utilizado para preparar los contenidos de este vídeo. También te dejo algunos links en la caja de descripción. Y no me enrollo más, así que... ¡Terraza matona! ¡Empezamos! ¡Ándale, ándale, arriba, arriba! Número 1. Mira la orientación. Tema importantísimo y que posiblemente en todos esos vídeos y blogs que has visto no te hablan de este tema. Si tu terraza está muy expuesta al sol y quieres hacer de ella verdaderamente un lugar donde te apetezca estar y relajarte y no un horno donde asarte en verano, lo primero que debes analizar es cuál es la orientación de tu terraza, hacia dónde está orientada, norte, sur, este o oeste. ¿Cuál es la orientación de tu terraza? Coge tu brújula y míralo. Esto es muy importante porque te va a condicionar en dónde colocar aquellos utensilios que te van a permitir crear sombra o protegerte del sol y también te va a condicionar la distribución que hagas del mobiliario en tu terraza. Y te voy a dar algunas pistas porque este es un tema del que no se suelen encontrar información muy rápidamente, ¿vale? Te diré que una terraza orientada al este recibirá un sol muy tibio e inclinado por la mañana y además muy agradable. Y luego ya a partir de mediodía es la propia estructura de la casa la que te va a ofrecer la sombra con lo cual vas a necesitar muy poca parafernalia para protegerte del sol en este caso. Para determinados países una orientación al este puede ser excelente. Como mucho incluye si quieres una pequeña sombrilla reclinable por si en un momento dado pudieras necesitarla, pero poco más. En cambio una terraza orientada al sur recibirá un sol intenso y vertical a mediodía. Una terraza orientada al oeste recibirá un sol intenso a media tarde. Y por último una terraza orientada al norte no recibe sol más que a primera hora de la mañana y luego ya tiene sombra durante todo el día. O sea que si tú estás en un país muy caluroso posiblemente lo que más te vaya a interesar es tener una terraza orientada al norte. Y todo este tema de la orientación te recomiendo que lo tengas siempre presente en el momento que vayas a tomar decisiones de comprar una vivienda o de alquilar una vivienda y vayas a decorar una zona exterior donde poder pasar tus ratitos de relax. Número 2. Distribuye el espacio. Una vez tienes claro el tema de la orientación coge lápiz y papel o coge tu ordenador y haz un plano o un croquis de cómo vas a distribuir los muebles en tu terraza. Marca en él las zonas de paso y la zona de balcón. Y por supuesto ten en cuenta la orientación. Dependiendo de dónde venga el sol o dónde del sol en cada momento del día termina de decidir dónde vas a ubicar la mesita con las sillas o si vas a poder tener una zona de relax donde querrás ubicarla. Haz una propuesta o varias propuestas de distribución de los muebles. Por otro lado no cometas el error de pretender que tu terraza sirva para todo. Si tu terraza es pequeña posiblemente no vas a poder tener una zona de comedor, una zona de relax, un mini huerto, una zona de jardín. O sea, tienes que elegir. Y si no eliges, ¿qué te va a ocurrir? Que corres el riesgo de llenarla demasiado de cosas y al final tendrás una decoración carente de armonía. Por lo tanto, planteate según tus necesidades y tus prioridades cuál es el uso que mayoritariamente le vas a dar a ese espacio y en función de eso decide los elementos a colocar en el plano que estás haciendo en este momento. Por último, ya que estamos hablando de una serie de terrazas y patios y balcones pequeños, ten en cuenta que si tu espacio a decorar es muy pequeño vas a ganar el espacio central si arrimas los muebles a las paredes. Por eso, pues si tienes un sofá trata de ponerlo pegado a una pared y si vas a poner una mesa plantéate si va a ser más interesante. No pitéis más. Planteate si va a ser más interesante que una mesa, a lo mejor poner una barra sujeta en la barandilla o una mesa plegable en lugar de una mesa con patas. Todo eso te hará ganar espacio, por supuesto. Número 3. Las paredes. ¿Cómo hacer que las paredes de tu terraza sean acogedoras y sean atractivas? Bueno, pues aquí vamos a hablar de dos temas. En primer lugar está de qué color pintar las paredes. Y en segundo lugar, valoraremos la posibilidad de poner o de incluir algún revestimiento en alguna de las paredes. ¿Vale? En cuanto a los colores, te voy a hablar de tres opciones de colores que creo que le pueden ir bien a un espacio a una terraza pequeña. Hola, Guille. Mira, por aquí viene mi hijo. Ven, dame un besito, mi amor. Besita, mamá. ¿A qué guapo? ¿Eh? No se parece nada a mí. Bueno, ahora voy, ¿vale? A ver si me despelujaba. No me despelujaba. Vale. Primera opción de color para tus paredes. El color blanco. A mí ya sabes que el color blanco me encanta porque eligiendo unas paredes de color blanco para tu terraza vas a ganar tres ventajas. Primero, vas a llenar la terraza pequeña de luminosidad. Vas a potenciar la luz. Segundo, vas a hacerla más amplia. Vas a potenciar la amplitud del espacio. ¿Vale? Y en tercer lugar, unas paredes blancas encajan con cualquier tipo y cualquier estilo de decoración que luego vas a elegir. Vayas a elegir para tus complementos, los muebles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, opción number one, el color blanco. Opción segunda, ir a tonos cálidos. ¿Vale? Aquí estamos hablando de amarillos, ocres y terracotas fundamentalmente. Si tu terraza es muy pequeña, yo te recomiendo ir a las versiones más suaves de estos colores. ¿Qué vas a ganar con una terraza pintada en colores cálidos? Pues bueno, pues que son colores muy estimulantes. Y eso, que son muy estimulantes. Y la opción tres de colores, los colores fríos. Puedes ir también a pintar la terraza en una gama de colores verdes o azules. A mí el verde, pues es un color que cada vez me gusta más. Y además, esto estoy influida por Rosandra porque le encanta el verde y es verdad, es que un verde clarito es súper bonito. Entonces, igual que con los colores cálidos, te recomiendo que si optas por estos colores que son más refrescantes, vayas a utilizar las versiones más suaves de los verdes y los azules. Y con ellos vas a conseguir crear un ambiente relajante. Así que también son una buena opción para una terraza patio o balcón pequeño. Guille, si quieres cortar patatas y poner a calentar el puré, haré lomo rebozado, ¿vale? Vale. Siguiente tema en relación a las paredes, el revestimiento. Podemos optar por poner un revestimiento de algún tipo en una de las paredes. Una opción interesante para hacer la acogedora puede ser revestir una pared con algún tipo de estructura de madera. Esta puede cumplir una doble función. Por un lado, hacer el espacio más acogedor, porque la madera es un material cálido y acogedor y bonito. Y por otro lado, puede servir de sustento, de punto de apoyo para diferentes macetas que tengamos y plantas, que son otro elemento que no va a poder faltar en tu terraza, como ya he dicho en vídeos anteriores de esta serie. En segundo lugar, otra opción para hacer un revestimiento en una pared es montar un jardín vertical. Sobre todo es un tema muy recomendable si tu espacio es muy pequeño, porque vas a poder disfrutar de las vistas y del ambiente que crean las plantas sin comerte nada de espacio en el suelo. Puedes utilizarlo en una pared donde no dé excesivamente el sol y automáticamente vas a crear un ambiente maravilloso. Esta opción te va a permitir dar a las plantas el protagonismo que se merecen, aprovechando al máximo el espacio de tu terraza. Número 4. Crea intimidad. Claro, si estás en un edificio con un balcón, que sales al balcón y te están viendo cuatro vecinos, pues como que no apetece estar. Entonces, hemos de pensar también de qué manera y con qué accesorios vamos a contar para crear esa intimidad necesaria para poder disfrutar de momentos de relax en tu terraza. ¿Qué podemos utilizar? Por un lado, podemos utilizar plantas. Poner maceteros en el suelo o todo un macetero enorme en un lado del suelo que divida con el piso de al lado, por ejemplo, si es un balcón, unas plantas bien altas, con cañas incluso, puede ayudarte a crear ese espacio de intimidad que necesitas en tu terraza. Para crear intimidad, otra opción muy interesante es cubrir o revestir todo lo que es el balcón con cañas. Cañas de mimbre que puedes encontrar en diferentes establecimientos. Las cañas de mimbre tienen múltiples ventajas. Vas a poder adaptarlas al tamaño de tu terraza de una forma muy sencilla. Son un elemento económico y como tiene el toque del mimbre también ayudan a crear un ambiente acogedor. Vale. Otras opciones con las que puedes jugar son los stores y las cortinas. Por ejemplo, puedes poner stores en los laterales de tu terraza o en la parte frontal, si es que tienes un edificio justo enfrente, de tal manera que tapen un poquito los stores, pues por ejemplo puedes utilizar venecianas de madera, stores de bambú y también los que me encantan, que ya os lo he comentado más de una vez, que son los stores de esparto, que además de darte intimidad te van a aportar sombra. Luego lo comentaré. Otra idea interesante puede ser colocar un biombo de madera en aquella zona que necesita de mayor intimidad. Ahí puedes ir a biombos antiguos, biombos típicos de rejilla, biombos con diseños modernos. El caso es que los vecinos no te vean. Y a la vez un biombo puede ser un elemento muy bonito para integrar en tu decoración y como no, un punto de sujeción para tus macetas y tus plantas. Número 5. Un suelo acogedor. Crear un suelo bonito y acogedor puede ser uno de esos elementos clave a la hora de decidir la decoración de tu terraza o tu balcón. Para lograrlo puedes optar por distintos tipos de revestimiento. Yo te voy a comentar los que a mí personalmente me gustan más, pero lógicamente habrá otras opciones y estas no son las únicas que puedes utilizar. Por un lado, una opción es ponerle césped artificial porque el césped artificial tiene muy fácil mantenimiento. También le puedes pasar el aspirador, lo puedes cepillar, lo puedes regar, etc. Y además te va a hacer las veces de una alfombra y puedes convertir el suelo también en una zona de asiento si quieres. Otra idea sería forrar el suelo de madera. Hoy en día existen sistemas de madera que tú mismo puedes colocar, como algunos que te estoy enseñando y que te van a hacer una terraza automáticamente más acogedora por haber incorporado en el suelo un elemento como la madera. Y en tercer lugar, un elemento que me encanta para revestir los suelos son las baldosas hidráulicas. Suelos de baldosa hidráulica, hay diseños preciosos y ya hacen de tu terraza algo que se sale de lo normal. Porque una terraza con el suelo forrado de césped o de madera, con perdón, verás muchísimas. Pero un balcón con un suelo de baldosa hidráulica no se ven tan a menudo y vas a poderlo personalizar muchísimo con los colores que quieras incluir en tu decoración. Vas a poderlo integrar con la paleta de colores fenomenal. Aquí te enseño algunos muy bonitos, pero vamos, solamente tienes que ir a un establecimiento donde vendan este tipo de baldosa hidráulica, la auténtica o la de imitación, que es maravilloso también y a un precio muchísimo más asequible, y vas a crear una terraza preciosa. Además de los revestimientos, también te propongo que pienses en completar la decoración de tu terraza con algún tipo de alfombra. Si tu terraza está muy expuesta al sol, busca alfombras que resistan bien el sol sin perder color y si no está tan expuesta o has sido capaz o has podido crear una zona de sombra y que también vaya a estar protegida de elementos como pueda ser la lluvia, anímate y saca elementos que suelas utilizar dentro de casa como bonitas alfombras marroquíes, los kilims, alfombras coloridas. Si te gustan los colores alegres, apuesta por una alfombra colorida y si te gustan los colores neutros, aprovecha y mezcla o combina varias alfombras, unas superpuestas encima de otras en tonos neutros, tonos tierra o tonos cálidos. Conseguirás un ambiente chill out de lo más acogedor. Número 6. Zona de asientos. Dependiendo del espacio disponible y de cuáles vayan a ser tus prioridades y el uso que desees darle a tu terraza, tendrás que priorizar el tipo de asientos que vas a incluir en ella. Si incluyes en tu terraza una zona de asientos, podrás ir a varias opciones a nivel de muebles. Muebles plegables, sofás, sillones, butacas, muebles con palet, sofás de obra... Para más detalles sobre el tipo de muebles que puedes incluir, te remito desde aquí al vídeo sobre muebles para terrazas que he incluido en esta serie. Una idea muy interesante para los que me habéis preguntado a través de YouTube. Oye María, háblanos también de cómo podemos guardar las cosas, los cojines, etc. en la terraza. Bueno, una alternativa estupenda es que os hagan o que compréis un arcón. Si os lo hacen a medida, perfecto, porque podréis aprovechar muchísimo más las dimensiones de vuestra terraza o balcón. Os hagan un arcón con tapa que podáis utilizar para que cuando no estáis fuera o en las temporadas que no utilicéis tanto en la terraza, poder guardar dentro del propio arcón todo lo que son cojines, alfombras y demás. Y de esa manera aprovechar doblemente el espacio. También podéis guardar en ese arcón otros utensilios que utilizáis normalmente en la terraza, como puedan ser farolillos, como puedan ser guirnaldas, etc. Número 7. Crea un rincón de relax en tu terraza. Si quieres incluir en tu terraza un rincón de relax donde poder descansar, meditar, leer, lo que más te apetezca hacer y las dimensiones de tu terraza te lo permiten, te recomiendo utilizar o una hamaca colgante o una silla colgante. Otra opción interesante sería poner un sofá tipo chill out que te permita estirar las piernas. Si lo prefieres también puedes ir a los típicos sillones con respaldo reclinable tipo tumbona pero sin ser tumbona. Por ejemplo, las conocidísimas y maravillosas sillas butterfly o las sillas acapulco. Y a mí, personalmente, lo que me vuelve loca y que me encantaría poner en algún momento son estos, esta especie de sofás cama de forja que le dan un aire rústico y romántico a la vez, que puedes además jugar con un montón de cojines y plates bonitos y vamos, yo es que en un sofá de estos a la sombra podría tirarme horas. Son un lugar del que no me querría levantar. Número 8. Incluye elementos únicos. Para dar un golpe de efecto a tu pequeña terraza, nada mejor que incluir elementos que sean únicos. Y con elementos únicos me estoy refiriendo a que no tienes por qué renunciar a poner un mueble antiguo en tu terraza. Porque una antigüedad, aunque solo sea una, le va a aportar muchísimo carácter y personalidad y a la vez va a ser un elemento que va a arrancar ese wow, que estás esperando cuando alguien ve tu terraza. Ahí puedes incluir una consola antigua, un baúl, una escultura, un cuadro antiguo con un marco bonito, un espejo. Cualquiera de estos elementos que te estoy diciendo o incluso una pequeña mesita auxiliar antigua le va a aportar carácter y personalidad a tu terraza. Por lo tanto, valora incluir alguno de ellos. Aquí puedes mirarte el vídeo de muebles que no pasan de moda, de los mashups de la decoración, que es otra serie que hice. Número 9. Utiliza el efecto de lo inesperado. La sorpresa que aporta lo inesperado es algo con lo que también puedes jugar en tu terraza. Por ejemplo, no te esperas encontrar en una terraza una estructura de una antigua chimenea. No te esperas encontrar una escultura antigua. Tampoco te esperas encontrar cuadros antiguos con marcos bonitos labrados. Y no te los esperas porque son elementos que normalmente incluirías en el salón de tu casa, pero no en tu terraza. Entonces, para conseguir este efecto de lo inesperado, lo que te invito a hacer es a que conviertas tu terraza en una extensión de tu salón. Que lo abras totalmente, si es posible. Y que des continuidad a un espacio con el otro. Y eso incluye sacar fuera elementos que son típicos o propios de la decoración de interiores. La clave está en que te atrevas a sacar hacia afuera lo que normalmente está dentro de casa. Número 10. Los textiles. Presta atención a los textiles y no te olvides de incluirlos en tu proyecto de decoración porque le van a aportar color al espacio. Es un elemento que puedes aprovechar para aportar ese color que tu espacio necesita. Si es que quieres un espacio con color. Porque, oye, hay gente que le gusta tenerlo todo blanco y en maderas naturales. También es muy respetable. Y muy bonito. Aquí te recomiendo utilizar elementos como cojines étnicos, alfombras marroquís, cortinas de macramé, mantas de fibras naturales, mantas de pelo. Estos son algunos de los elementos que no pueden faltar en la decoración de tu terraza. Si quieres profundizar en esto, te remito a mi vídeo sobre los accesorios que debes conocer para decorar tu pequeña terraza o patio. Número 11. La iluminación. Es otro de los aspectos que debes cuidar en plan de decoración de tu pequeña terraza. Y, en primer lugar, te diría que distribuyas los muebles en la terraza pensando en aprovechar al máximo la luz natural, dependiendo de lo que vayas a hacer en cada momento del día. Pero, aparte de eso, no te puedes olvidar de la luz artificial. Entonces, te diría, como idea general, que para la luz vas a tener que tener en cuenta varios tipos de iluminación. La luz general, la luz puntual y la luz ambiental. Para la luz general, que es la que vas a tener accionando el interruptor en el techo, mi recomendación es que apuestes por una o dos lámparas de mimbre. También incluye elementos de luz puntual, que son los que te van a dar iluminación en zonas concretas, por ejemplo, si vas a cenar o vas a leer en tu terraza. Para esto puedes utilizar diferentes elementos, como puedan ser farolillos, como puedan ser luces solares tipo aplique, que las hay muy chulas. Y, por último, las guirnaldas. También pueden ser un elemento que te aporte esa luz puntual. Y, por último, no te olvides de incluir elementos de luz ambiente. Y, para eso, puedes utilizar velas, colocar velas en distintos puntos de luz y colocar en algunas de tus macetas luces solares pequeñitas. Número 12. Número 12. Puertas de acceso y ventanas. La puerta de acceso a tu terraza es un elemento que también podrías o deberías integrar en tu decoración. Porque, además de ser tu zona de paso, puede ser la zona de paso de millones de insectos, entre ellos mosquitos, que quieren entrar en tu casa. Entonces, colocando unas cortinas en la puerta de acceso a tu terraza, vas a cumplir una doble función. Puedes colocar unas hermosísimas cortinas y embellecer todavía más tu terraza y, a la vez, impedir la entrada masiva de bichos e insectos en tu casa. Algunas opciones para resolver esto que, personalmente, son mis favoritas, pero que no son las únicas. Yo colocaría en estos casos. Unas cortinas de esparto. Me encantan. Es una cosa muy en tendencia y, bueno, lo he visto ya en varios restaurantes incluso y me ha encantado. Cortinas de malla de mosquitera. Evidente. Cortinas ligeras de algodón olino que, pues, de alguna manera protejan, pero también tengan el movimiento ese que aporta la brisa del veranito, ¿no? Y, por último, las cortinas de macramé en color crudo, que también me encantan y son súper bonitas. O sea, son un elemento también que tiene mucho movimiento, que tiene tonos naturales y que vas a poder integrar muy bien en la decoración de tu terraza. Sobre todo si estás utilizando elementos como la madera. Con cualquiera de ellas conseguirás una terraza todavía más especial. Y punto número 13. Protege tu terraza del sol y también un poco de la lluvia, pero sobre todo del sol. Tus aliados para proteger tu terraza de las inclemencias del tiempo son varios. O sea, que puedes tenerlos en cuenta y elegir el que más se adapte a tus necesidades. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. En primer lugar está la sombrilla. Si has podido elegir la orientación de tu terraza y lo has hecho correctamente, posiblemente solamente vas a necesitar tu sombrilla en determinados momentos del día, como mucho. Y en una zona pequeña. Entonces la sombrilla sería tu elemento ideal para protegerte del sol. Otro es el toldo. El toldo es ideal para las personas que necesitan en su terraza una sombra más densa y más grande, más amplia. Especialmente terrazas orientadas al sur, donde al caer el sol es cuando pega fuerte. Entonces necesitas que el toldo baje más y es la opción ideal. En tercer lugar estarían las pérgolas, sobre todo los que tenéis terrazas en áticos o tenéis patios. A mí es quizá la opción que me parece más bonita, lo que pasa que no siempre la podemos tener. Y si además en ella ponemos unas plantas trepadoras puede quedar divina de la muerte. Preciosa. Son ideales para conseguir un ambiente campestre y natural sin renunciar a una buena sombra. Requieren paciencia y cuidado, pero compensa con creces. Otra opción son las velas de sombra. Son una buena alternativa y muy económica para crear espacios de sombra. Y además pueden aportar un diseño y un look moderno a tu terraza. También tenemos los stores. Puedes utilizarlos o bien en balcones o bien como complemento a la sombra que te vaya a dar la pérgola. Aportarán una dosis extra de buena sombra y como ya os decía mis preferidos son los de esparto, que cuanto pueda me pongo unos en mi casa en Menorca, porque es que estoy enamoradísima de ellos, ya he llamado y todo para preguntarlo. Dan una sombra divina. Pueden estar todo el año colgados. Si se mojan no pasa nada, siempre y cuando luego los dejes secar desenrollados. Es un elemento que te puede durar años y años y años. Otro elemento que puedes utilizar son las cortinas ligeras, que le darán un poco de movimiento a tu terraza. Hemos visto ya en algún vídeo anterior de esta misma serie. Y por último, para los que tenéis un patio, he dejado para el final la sombra mejor y más natural, que es la de los propios árboles. Es decir, si podéis optar a tener grandes maceteros con árboles o una zona donde podéis incluir algunos arbolitos que os den buena sombra, arbolitos en este caso preferiblemente de hoja perenne, pues para que tengáis la sombra todo el año, pues oye, genial. Es la mejor opción y la más natural de todas. Y con esto hemos terminado ya las 13 claves para decorar una terraza pequeña pero matona. Espero que el vídeo te haya no gustado, no, no, encantado y que quiero ver esos deditos arriba ahora mismo y sobre todo que no olvidéis que compartiendo este vídeo a vuestros conocidos y amigos que les gusta la decoración, me ayudáis mucho y ayudáis muchísimo a que yo siga haciendo vídeos y a que este canal continúe, ¿vale? Así que espero y agradeceré muchísimo vuestro apoyo en esto y venga va a compartir el vídeo, ¿vale? Y bueno, termino diciéndoos que ya muy prontito vais a tener disponible el consultorio de decoración en www.academiadecoracion.com que espero que visitéis, ya os avisaré del día del lanzamiento pero es ya, 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 ya. Y que también voy a lanzar dentro de muy poquito un primer curso para vosotros que es un curso para aprender a combinar cojines. Es un curso bastante rápido en el que vais a tener 8 vídeos donde os voy a explicar todas las claves y secretos que debéis conocer para combinar los cojines en vuestra cama, en vuestro sofá, saber todo sobre los rellenos, sobre los tejidos de las fundas, etcétera, etcétera. Una maravilla de la ciencia que estoy preparando para mis decotubers porque sabéis que os quiero. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye. También puedes seguirme en redes sociales, aunque mi canal principal de... Aunque mi canal principal de comunicación es YouTube, así que no me enrollo más, así que no me enrollo más, empezamos. Así que no me enrollo más, empezamos. O sea, vas a ganar básicamente que son estimulantes, ¿vale? Y que le van bien a una terraza pequeña también. Número 4. Número 4. ¡Lololololó! Vale. Bueno, pues ya hemos hecho espacio en la tarjeta de memoria de la cámara. Las cañas de ba... Las cañas de bambuno. En aquella zona, un biombo de madera... Colocar un biombo de... Uy... Nada mejor que incluir elementos... Motos no, ¿eh? Nada mejor que incluir elementos que sean únicos. Y nada, muy prontito vais a tener... Espera, ¿eh? Ay, que me pican la nariz muchísimo, oye. Bueno. ¡Y bueno!